Yo con frecuencia me levantaba un poco antes que los demás religiosos y me iba al coro de la iglesia de Marcilla, todo a oscuras, todo a oscuras. Y de cuando en cuando aparecía el padre Mariano y ponía a orar. Él no sabía que yo estaba adentro y con frecuencia decía esta frase, Señor, líbrame de mí mismo, Señor, líbrame de mí mismo. Lo decía repetidas veces y con pasión. Pasión, no con pasión unido, sino con pasión apasionado. Lo decía como era el apasionado. Y eso se me quedó para siempre. Así que doy testimonio personal de ese acontecimiento por cuanto que lo viví yo en esas circunstancias. Bueno, alguna otra anécdota. El buen hombre ya en su edad, a su edad, recuerden que por haber intentado quemar algunas hierbas y algunas plantas que estorbaban en la huerta, pues con ese fuego se quemaron un par de higueras que el hermano Lorenzo había plantado. El pobre hermano se quedó un poco triste. Él mismo plantó unas cuantas junto a la tapia más abajo y él mismo con una lata y una cuerda iba de cuando en cuando llevando agua para regar las pequeñas plantas. Y recuerdo esta frase, vamos a hacer algo de provecho. Vamos a hacer algo de provecho. Además de que era un poco de ejercicio personal, la frase es importante. Es decir, el hacer y el hacer algo de provecho. Esa frase pues la pongo como expresión de una actitud de, ¿qué diría yo? De aprecio de las cosas y del sentido de lo que uno hace. Bueno, otra anécdota. Le preguntaba, no sé a qué venía la cosa, pero el padre Gapio vino a decir al hablar y comparar la misión de China, la suya, con el convento de Marcilla. Misión, misión, convento de Marcilla, decía lo siguiente, o dijo lo siguiente. También en la misión pues allá estás con libertad, tiras del cajoncito, allá está el dinero, sales por aquí, sales por allá y aquí es todo a toque de campana. A toque de campana. Y era para él, seguro que fue para él sumamente difícil vivir bajo toque de campana día y noche, porque de puntualidad y de fidelidad a las horas y al plan del día, era el, digamos, el primero por decir algo. Siempre fiel, siempre atento, siempre puntual, pero se daba a entender que la vida de misión o parroquial lleva consigo una serie de libertades naturales, además necesarias para el desarrollo de la comunicación por los demás, cosa que no se ve en el convento. Y así que tenía que distribuir las horas y la campana, la campana, la campana y la campana. La obediencia diaria en todo momento. Es otra de las anécdotas que me causaron pues impresión. Cómo tuvo este hombre que acomodarse de nuevo al convento y a la liturgia nueva que comenzaba con él. Porque acostumbrado a la liturgia antigua y cambiaba de repente a la liturgia nueva sin protestar y hacerlo todo matemáticamente exacto, fue para él seguramente un ejercicio grande de paciencia y al mismo tiempo de humildad y de acierto, claro, es el padre. Y por último, por último, no sé si esto lo han oído alguna vez, hablando pues de la, qué diría yo, del aspecto social, por decirlo así, allá de la misión de China, dijo lo siguiente, mira, a veces las mamás o alguna mamá dejaba alguna criatura a la puerta de la misión, a la puerta de la misión, ve, dijo el compañero, ahí tienes una niña que ha dejado a su mamá, la habrá abandonado. Y él decía, no, no la ha abandonado, seguramente estará en una esquina mirando a ver si la acogen o no la acogen. Bueno, una vez que es acogida la niña, daba estas posibilidades. La niña es bautizada porque, ¿cuál es ahora el responsable de la criatura? Pues la casa que la ha acogido, ¿verdad? Y se le enseñaba, se la atendía, claro está, y había unas posibilidades. Se le enseñaba a escribir y a leer chino, que era como ser maestro entonces, ya tiene una profesión. Segundo, podía quedarse allí en la misión, ayudando a la misión, otra posibilidad. Otra, podía ser religiosa con las religiosas. Y cuando llegaba a la edad, pues que no quería ser religiosa por lo que fuera, generalmente, según la costumbre de aquella época y en aquel lugar, parece que se le buscaba novio también, esposo. Cristiano, cristiano, cristiano católico, teniendo en cuenta de que la suegra fuera católica. Por cuanto que en ese terreno, en ese terreno la suegra es la que imponía a las mujeres, por decir, las esposas de los diversos hijos, una especie de, ¿qué diría?, de regla, de norma, de conducta. Pues esas tres o cuatro letras las recuerdo ahora perfectamente. Además de eso, aún recuerdo una que me dio mi hermano en el noviciado, que salían corriendo, para ver que también tenía su amor. Creo que era el padre Juan y mi hermano Pedro, que salían corriendo por aquel, de la casa a la puerta, en medio túnel, y iban volando. Y los paró diciendo, pero hombre, jóvenes, estos no son San Fermines, o algo así. No les regañó ni les dijo nada, sino que sonrió como diciendo, estos jóvenes van a ser siempre jóvenes. Algo así. Esas son las anécdotas que quería recordar. Una, pues, señor Libra Medré mismo, muy apasionado, de eso soy testigo. Segundo, hacer algo que sea de provecho, y lo hizo, porque hay un montón de higueras que se deben al cuidado y a la atención del padre Mariano. Y también la actitud de acogida, de respeto, de hombre, de entretenimiento, a la nueva situación que hemos encontrado. Y aquella otra de la misión, si es que tienen recuerdo de eso en algún otro documento, vale, pues, esas posibilidades que se daba, entre otras, creo que alguno más habría, a las personas que eran recogidas de la calle y de las cuales se hacían responsables, pues ella, por decirlo así, la nueva familia. Hasta ahí llegan mis anécdotas. Gracias. 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 Gracias.